La alcaldesa de Segorve, María Carmen Climén, junto con el concejal de Sanidad, Vicente Herbás, han renovado el convenio colaborador con el Colegio Oficial de Enfermería de Castellón y la Asociación Científica Española de Enfermería en Salud Escolar para continuar el servicio de enfermería escolar en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Pintor Camarón. El siguiente paso será la firma de un nuevo convenio en cuanto se pongan en marcha los presupuestos de 2020 para los colegios del Seminario y la Milagrosa. Con la firma de este convenio se ratifica un servicio que se implantó con gran éxito en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Pintor Camarón. Tras la puesta en marcha de los presupuestos de 2020, el consistorio tiene previsto firmar el mismo convenio para ampliar este servicio a los colegios de la Milagrosa y el Seminario. Para el equipo de gobierno popular, todos los segorvinos deben tener las mismas oportunidades y no ser discriminados en función del colegio que estudien, según asegura Vicente Herbás. El concejal de Sanidad añadió que el objetivo es seguir reclamando a la Generalitat que asuma el coste de un servicio que consideran imprescindible para los segorvinos.